A continuación, vamos a dar paso a la intervención y al diálogo de las dos invitadas que hoy nos acompañan para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Las dos han participado y forman parte de redes, alianzas, foros, experiencias de trabajo conjunto y de solidaridad. Ambas han reflexionado, estudiado y debatido y escrito a propósito del tema que hoy nos reúne a todas. Tenemos suerte de contar con ellas para ilustrar nuestras reflexiones y el trabajo que vamos a hacer a continuación en los talleres. Agradecer a las dos su tiempo y sus aportaciones. Seguro que serán de mucho interés para todas nosotras. Ahora paso a presentar a Marina Subirats. Es feminista, estudió filosofía y sociología en Barcelona y en París. Aunque ella no lo pone en su currículum, pero Marina participó… Marina… Ay, perdona, perdona, me he confundido. Perdona, perdón. Aunque ella no lo pone en su currículum, Marina participó y vivió en primera persona en mayo del 68. Sabemos que últimamente está muy solicitada para este tema. Ha sido catedrática de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora de la encuesta metropolitana de Barcelona, directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales y concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Ha escrito diversos libros y numerosos artículos sobre aspectos de género, educación y estructura social de Cataluña. Actualmente es catedrática emérita de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona. Al igual que Pilar, muchas de nosotras, Marina también forma parte de redes, grupos y tiene una experiencia basada en el estudio y la reflexión que compartirá aquí con nosotras. Marina nos hablará de la sororidad, recurso mágico del feminismo. Presento a Pilar Careaga Castillo, filóloga y feminista. Profesionalmente ha trabajado en el mundo editorial como traductora y editora de publicaciones infantiles y juveniles, como ponente en cursos sobre lenguaje, feminismo, literatura y más concretamente sobre violencia, coeducación y androcentrismo cultural. Con respecto a educación y lenguaje como enfoque de género, destacan entre sus publicaciones modelos masculinos y femeninos en los libros de GB del año 1984. Ahí es nada. El libro del Buen Hablar, una apuesta por un lenguaje no sesista del 2000. Lenguaje perverso, capítulo en violencia de género, UNED del año 2007. Y su artículo, no es gramática, es ideología, publicado en el blog Mujeres del País del 2012, el cual suscitó gran controversia. En 1975 se integró en el movimiento feminista y desde entonces ha formado parte de asociaciones, redes y plataformas varias. Ella, con especial cariño y aprovechamiento, quiere recordar al colectivo de coeducación a favor de las niñas. En la actualidad es militante activa en la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y de Empoderarte, asociación de mujeres artistas que buscan la visibilidad de mujeres en el arte y luchar contra la violencia sexista. Pilar cuenta con una extensa experiencia de trabajar en redes y grupos de reflexión feminista, ya más de treinta años de trayectoria. Pilar nos va a hablar sobre empoderamiento y sororidad del yo misógino a nosotras sórico. Gracias, Pilar, por estar aquí con nosotras. Bueno, pues digo que Egunon y que muchísimas gracias por la presentación, Nuria. Y también está puesto, y me alegro que esté puesto, un artículo de un periódico que me metía con la academia. Es que me encanta. O sea, yo eso es como casi lo que más me gusta. O sea, decir que los de la RAE lo hacen fatal y que se meten donde nadie les llama, me pone. ¿Qué queréis que os diga? Y entonces, me valen… Es que casi me valen más que el título, ¿no? Y por eso decir, ¿y esta por qué pone esta línea? Cada vez que lo oigo me da mucho gusto. Bueno, pues perdón. Pero eso es lo que quería decir. Y quiero, por supuesto, darle gracias a Emma Cunde, a Neus, a Albertos, que es la que ha propiciado este encuentro. Y desde luego compartirme con Marina. Marina… Bueno, no os puedo decir cuánto han empezado a llamarme Marina. Yo le evitaba, diciendo qué gusto, porque ahora os la diréis. Pero bueno, vamos al tajo, que es a lo que hemos venido, ¿no? Y decía, y el tema que había puesto es, del yo misógino a nosotros arsórico. Y es que, claro, para trabajar necesitamos la sororidad. Pero ¿de dónde arrancamos? Entonces, hay una cosa que, para empezar, porque me gustan las palabras, quiero que quede muy claro. Todas las que estamos aquí y las que están fuera y los que están fuera, hemos llegado a este mundo mamando misoginia desde el primer día. ¿Por qué? Pues porque hemos nacido en una sociedad patriarcal. Y entonces, la estructura del patriarcado, desde que se montó, tú no puedes someter a alguien si no demuestras que no vale nada o si no la convences de que no vale nada. Y entonces, así, la faena es más fácil. Pues, de esta manera, esta sociedad se ha montado para decir que las mujeres no valen. Y como no valemos, pues entonces, nada más fácil que coger y decir, despreciar a la otra. Porque yo me puedo escapar, ¿eh? Yo no soy como las otras. Las otras son las que hacen todas esas cosas que el patriarcado dice. Pero como yo soy listilla, pues me puedo escapar de ahí. Y claro, no me escapo. Porque esa reflexión ya es ir hacia la unidad, el que yo me puedo escapar. Y una sola no se puede escapar de ningún sitio. Entonces, todo lo que sea misoginia se construye con dos palabras que van a ser dos coordenadas importantes, que es el aislamiento y la desunión. Cuanto más aislada y más sola está una persona, más se construye para sí misma la película que quiera y desprecia todo lo que está afuera. Y por lo tanto, no te vas a querer acercar, porque lo que vas a encontrar va a ser la nada, va a ser el horror. Y entonces, lo que te mantiene es precisamente en la desunión. Y así hemos estado funcionando durante mucho tiempo y nos han dicho de todo. ¿No? Y nos han dicho de todo. Y nos lo han dicho de todo a través de la cultura, porque hemos ido a los colegios y nos han dado dos recorridos para las niñas, para los niños y para todos los demás. Pero eso luego, si queréis, lo hablamos, porque además, después de todo el recorrido que llevamos hecho, no vamos a entrar en esto. Pero sí que me gustaría poner la otra contrapartida. ¿Hacia dónde camina? O sea, si esto es la misoginia, ¿qué es lo que va a ser la sororidad? Pues la sororidad, precisamente, va a ser lo contrario. Y también lo voy a definir con dos palabras. Va a ser la alianza y el apoyo entre las mujeres. O sea, cuando yo sola sé que no voy a llegar a ningún sitio, porque una sola no puede salvarse. O sea, tenemos que apoyarnos. Y para apoyarnos tengo que reconocer a la otra en su valía. O sea, no tengo que decir, esa es una tal. ¿Por qué las otras siempre son unas tales? Entonces, eso es siempre lo que tenemos que estar dándonos vueltas. Tampoco eso significa que todo el mundo es bueno, que todas las mujeres somos estupendas. No, hay de todo, naturalmente. Pero lo que sí, si yo discuto o dialogo o debato con una mujer, tendrá que ser por ideas, por proyectos. Y si digo algo de una señora, y la quiero criticar, la criticaré porque ha robado, porque ha llevado una mala acción política. No porque sea una borracha o porque sea gorda. O sea, a ver si…, con el fin de separar lo que es lo particular, o sea, los rasgos de lo que es el proyecto. Yo sobre lo público puedo hablar y debo hablar. Pero sobre una actitud personal y privada que sea alta o baja, que yo no sé si mi ropa hoy es adecuado, el estilismo que he traído o no. O sea, lo que hemos leído la semana pasada en la prensa acerca de la ropa que llevaban las ministras. Pero ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? O sea, y es la manera que buscan. ¿Destacar el estilismo? No. Vulgarizar y verdaderamente quitarles valor a las mujeres. O sea, si allí hay mujeres, vamos a ver cómo les quito el valor. ¿Que tienen títulos universitarios? No me importa. ¿Que tienen magníficas trayectorias profesionales? No me importa. Voy a decir que llevan la falda corta, la falda larga, que el color no les va, que sí que les va. Porque así trivializo. Porque las mujeres, el papel que tienen es trivializar todo lo que tocan y todo lo que hacen. Y de esta manera, así es como en el 2020 casi ya, pues seguimos con esta misoginia camuflada de una manera, pero que en realidad es decir, todo lo que hagáis las mujeres será frívolo. Y contra eso, naturalmente, hay que salir en contra. Si hay alguna señora que hace algo mal, se lo diré. Pero no porque la falda sea de un color o de otro, o porque el peinado sea este o sea el otro. Eso de ninguna de las maneras. Y ahora vamos al punto… Estoy dando pinceladas para luego entrar a lo que queremos, a charlar Marina y yo, pero para ver de qué vamos. Hay otro punto que también le interesa. Y lo hemos estado hablando y en el desayuno, además. La sororidad de la que tanto hablamos, esta unión de mujeres y este proyecto, es un fin en sí mismo, porque da un cito encontrarse querida y arropada, pero es un medio, es un instrumento para conseguir algo más, para conseguir la igualdad y los derechos de todas las mujeres, o de todo el planeta, de mujeres y varones. Es decir, es un instrumento que tiene el feminismo, y por fin digo la palabra, que tiene el feminismo con el fin de poner en marcha sus objetivos, que es conseguir la igualdad. La igualdad para el planeta, para mujeres y varones. Entonces, hasta ahora hemos estado ocupándonos de salir adelante, de ir a la escuela, de tener un trabajo, de controlar el cuerpo, pero ahora ya somos mayores y ya podemos ocuparnos del mundo entero. Y claro, el mundo entero está habitado por mujeres, por varones, por otros seres que los llamamos animales, por unas plantas. Es decir, tenemos que cuidarlo todo. Las mujeres hemos cuidado toda la vida, todo. O sea, que se trata de salir de la aldea a la aldea global, pero no nos asusta. Lo que pasa es que sabemos que vamos a tener muchas zancadillas. Y las zancadillas que vamos a tener es por las que nos ha colocado ya en ese sitio, que es el patriarcado. Por lo tanto, la sororidad es imprescindible, imprescindible para conseguir este proyecto, que es en el que estamos trabajando, que es conseguir la igualdad para todo el mundo. Y aparte de la palabra de querernos, la podemos formalizar de alguna manera. Pues, cojamos la palabrita que estamos aquí y que ya se ha dicho. Pues, la sororidad, aparte de lo que he dicho, del estar unidas, del trabajar juntas, del reconocernos, del nombrar, nos va a servir también para dos cosas. Lo vamos a ejercitar de una manera pública a través del asociacionismo. Necesitamos estar unidas y reunidas en asociaciones con proyectos políticos, porque es la manera de activar las políticas en la sociedad. Es decir, si tiro ahora del feminismo para atrás, allá por el año 1950 y pico, Betty Friedan nos escribió el libro de la mística de la feminidad, donde nos decía que las mujeres padecían el mal que no tenían hombre, porque al estar aisladas, solas en casa, con sus magníficas lavadoras y con todo lo demás, pero sentían un vacío enorme y sentían una enfermedad que no sabía ponerle el nombre. Diez años después, Kate Millett, en su política sexual, le puso nombre y cogió y dijo que lo personal es lo político. La política no estaba afuera. Es importante saber qué se va a hacer con el dinero, en economía y en todo lo demás, pero todo lo que está pasando en la casa no es algo individual y aislado, como la misoginia hizo. O sea, dijo, lo de la casa no cuenta, eso es privado, eso es una cosa que va en el ADN de las mujeres, que se ocupen ellas de eso. No, ella cogió y nos dijo todo lo que tiene que ver con el ser humano, todos estos dos recorridos que nos han marcado a mujeres y a varones es la política fundamental que se está haciendo en este planeta. Y, por lo tanto, tenemos que revisar esta política. Tenemos que poner en el primer lugar lo privado, que no es lo privado, que escoger y decir oiga, mire, aquí estoy yo, me pasan estas cosas. Entonces, a partir de ese punto de hacer esas políticas, de hacer reflexionar en otras políticas para que se vea verdaderamente lo que está pasando. Yo hoy contaba también una anécdota, pero que no es anécdota, y es que cuando en Madrid estábamos preparando este año la manifestación del 8 de marzo, una compañera, la manifestación tenía un recorrido bastante largo, y entonces una compañera dijo que tendríamos que buscar una salida, porque suponíamos que iba a haber mucha gente, no imaginábamos tanta como la que fue, pero sí que imaginábamos ya mucha, para que compañeras con discapacidad pudieran ir a la manifestación. Nunca se había pensado en eso, pero cuando las pusimos nombre y las sacamos allí, lo vimos la más de normal. O sea, somos inclusivas. ¿Por qué una persona que tiene una discapacidad no puede ir a disfrutar de ver a millones de mujeres en la calle reclamando una cosa? Tienen tanto derecho como yo. Y entonces lo que se preparó fue una calle que hicieran muy pocos metros, porque tampoco se trataba de obligarlas a hacer todo, pero lo que queríamos es que estuvieran. Y ese dato puede parecer que es muy poca cosa, pero para mí es un dato de inclusión, para mí es un dato de respeto, para mí es un dato de mirar a la otra como yo, no de ir estudiando. Voy a ver lo que les pasa a las mujeres de Euskadi. Y yo voy con una lupa y luego llego y digo ¿sabéis lo que hacían las de Euskadi? En plan antropológico. No, no es eso. O sea, se trata de que fíjate lo que me han contado, mira lo que he incorporado, mira lo que me han contado. En este feedback es el que nos interesa y en el que trabajamos. Y ahí trabajamos todas. Y ahí trabajamos todas. ¿Me ha pasado? ¿O te daría? No, puedes. ¿Puedo un poquito? Vale. O sea, vale. Entonces, ese punto es verdaderamente necesario para seguir avanzando. y ya que me meto con las asociaciones, las asociaciones lo sabéis o lo estoy diciendo a vosotras, pero las asociaciones son importantes porque es donde, a través de un objetivo, sea el que sea, unas pueden tener una acción muy pequeña o muy concreta, como has contado tú de la asociación que procede, otra puede tener un programa político amplio, otra se puede dedicar a la enseñanza, me da exactamente igual. Pero ahí son estrategias de funcionamiento y de marcha. Y, además, hay una cosa muy importante y es que, digámoslo claramente, el asociacionismo, es que estoy operada de ahí y todos los sonidos guturales me salen horribles, sobre todo cuando palabras tienen dos o tres sílabas con i. Bueno, pues digo que todo lo que tenga que ver con las asociaciones, porque si digo la palabra esa es la que no me sale, con las asociaciones, está muy mal visto en la sociedad. O sea, todo lo que sea política, te dicen, ay, todos los políticos son iguales, todas las asociaciones buscan esto. Mira, si no hubiese sido por las asociaciones y si no hubiese sido por el trabajo de las feministas, díganme ustedes, señoras, dónde hubiéramos estado. O sea, cuando hay una conquista, tú mira detrás y verás que ha habido un grupo que ha trabajado por ello y eso es importante y fundamental. Y entonces, hay también muchas y las asociaciones, aunque una tenga una cuestión específica, incluso territorial, se necesitan redes para ir trabajando y para ir apoyando. Y luego, una palabra que está muy mal vista en España, pero que yo la considero muy importante, que son los lobbies. los lobbies es presionar, pero presionar en duro, ¿no? O sea, presionar en duro para coger y decir, oye, a ver lo que me hacéis, porque yo tengo un canal de comunicación y digo que las mujeres no te votan, ¿eh? O me haces esto, por otro lado, el sindicalismo lo ha hecho toda la vida, ha ido a negociar con la patronal, decir, oye, yo te aceptaría ese 3%, pero es que se me vas a tener mañana a todos en la puerta manifestándote y no te conviene. Luego, dame el 5, ¿no? Pues eso mismo lo tenemos que hacer directamente, o sea, coger y decir, no, no, nosotros somos una fuerza, somos más del 50% de la población y por lo tanto tenemos que actuar presionando y apoyando en nuestros beneficios que, por lo menos como hemos hecho hasta ahora, es el beneficio del común, es el beneficio de todo el mundo. Luego, por lo tanto, no le tengamos miedo a esa palabra. Y también voy a decir una cosa, se necesita dinero para hacer todas estas cosas, para hacer un programa, para hacer una campaña, para hacer un folleto, para hacer una jornada y no es que nos lo regalan o no es que seamos unas aprovechadas, es nuestro, es nuestro, es nuestra partida y que no nos la toquen, bueno, no la tendrían que subir, estamos de acuerdo todas, ¿no? Porque verdaderamente esto no puede ser con todo lo que hacemos. Entonces, quitarle, tenemos que renunciar al pudor de no hablar de dinero, hay que hablar de dinero y hay que exigir el dinero, luego lo justificaremos, claro, por supuesto, pero es muy importante que sepamos que no es que, no, yo es que voy generosa, tú vas generosa, pero además, para hacer una acción y para mover cosas y para llevar a un curso, pues tendrás que traer a alguien y tendrás que dar un cuaderno y el de la librería no te va a regalar el cuaderno, se lo tienes que comprar y si tienes que ir lejos, tienes que llevar una comida, y la comida, cuesta dinero. Entonces, que nos, intento decir que nos borremos un poquito esto del dinero, la política y las organizaciones, que es necesario y está muy bien. Y para ver cómo tenía aquí papelito, yo no sé para qué hago esto si luego no lo sigo. Sí, claro, pero hay una cosa que es muy importante. Sí, ¿ves? Vamos a ver, una de las cosas que sí que quería contar dentro de cómo va todo este proceso, pues cuando hemos salido de la misoginia, ya empezamos a trabajar, ya relacionarnos con…, el primer punto con el que nos encontramos es la autoconciencia, cuando te das cuenta que a la otra le pasa lo mismo que a mí, o si no es lo mismo, muy parecido. entonces ya estamos diciendo y ahí en esos momentos pues a lo mejor el tipo de asociacionismo que me busco es un poco un grupo de encuentro, un grupo de debate, una reflexión personal. Venga, venir, tirar para adelante, seguir en esa línea todo el tiempo que sea necesario, porque aquí no…, esto no son ciclos de tres meses, ya los tres meses ya tienes que haber aprobado. No, 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 cada cual llevamos nuestro ritmo, llevamos siglos y siglos de sometimiento. A ver si ahora, porque vaya a hacer un curso de fin de semana, ya salgo con la bandera de Virginia Woolf. Pues no, o sea, llegará cuando tenga que llegar. Entonces, una vez que yo ya tengo mi autoconciencia, la autoconciencia me va a pedir un compromiso, me va a decir, esto tan chulo no te lo puedes quedar para ti sola, lo tienes que compartir. Y entonces, vas a llegar a un compromiso, y en ese compromiso vas a ver por dónde puedes trabajar, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que a ti te aporta, dónde puedes seguir. Y una vez que ya estamos en el compromiso, ya hemos llegado a ese punto sin retorno que se llama la militancia. Cuando Nuria hablaba, esta lleva 30 años, la otra lleva 40, la otra tal, es que cuando entras ahí ya no sales, porque hay mucha faena que hacer y entonces hay que seguir y hay que trabajarla. Y por ahora, yo no le veo el fin, porque todavía queda mucho, queda mucho por hacer. Pero ahí, en esa militancia, es también importante que tengamos en cuenta otra cosa, porque claro, la militancia fundamentalmente se ejercita en la calle, ¿no? Es el activismo, es el salir, en la calle que no tiene por qué ser necesariamente la primera manifestación, o sea, ir solamente a manifestaciones, la calle es tomar el pulso a la calle y ver qué es lo que pasa en la calle, ¿no? Y eso, y ahí podríamos decir que estamos todas las mujeres, ¿no? Todas las mujeres que nos alimentamos de señoras tan estupendas y tan extraordinarias como Marina Subiraz, que nos dan encima material para comer, es decir, nos sustentan ideológicamente, hacen avanzar. Y maestras ideológicas necesitamos, por aquí ha pasado Marcela, por aquí ha pasado gente extraordinaria que no les voy a decir que de esas nos alimentamos, pero esa nos alimenta nuestro compromiso, nos alimenta nuestra conciencia, nos alimenta nuestro bienestar. Y luego, ¿qué necesitamos? Políticas, políticas que pongan en marcha lo que la calle te está pidiendo, lo que las teóricas están predicando. Luego, si cogemos este triángulo de las tres, lo tenemos perfecto, porque además cada una se lo va pasando a la otra. La que estudia dice, mira a estas chicas de la calle lo que han hecho. Y tira. Las políticas dicen que estas me están exigiendo, pero a la vez las teóricas lo están diciendo. Y yo creo que con este panorama podremos llegar a un futuro un poquito mejor. ¿Qué te parece, Miriam? Esperemos. Y a un futuro pronto, pronto. Muchas gracias, Pilar, por tu... Ahora sí, damos el paso a Marina Subirat. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, Egunon. Bueno, muchísimas gracias a Emma Cunde una vez más. Voy a decirlo, yo tengo una gran admiración por Emma Cunde. He seguido los institutos de la mujer, no todos, ni igualmente, pero en fin, bastante, puesto que en una época estuve en el del Estado y por lo tanto tenía contacto con los institutos que en aquel momento se estaban creando. Y la verdad es que siempre pensé que por una serie de razones, tampoco las tengo muy analizadas, pero que Emma Cunde ha sido realmente, no sé si diría el más, porque el Instituto Andaluz también ha hecho mucho trabajo, pero, digamos, quizá la institución de este tipo que más ha podido trabajar en España por la igualdad, ¿no? Porque, bueno, pues muchos institutos han tenido muchos avatares políticos de cambios de partidos que tienen diferentes opciones y entonces han ido como han ido, etcétera. Emma Cunde, por las razones que sea, pues ha sido constante, ha ido trabajando, trabajando, lleva ya un montón de años y por lo tanto, pues bueno, siempre que me invitan para mí es un placer el ver que esto sigue, que sigue con tanta fuerza y que además sigue en un momento tan importante. Mira, para mí este momento es especialmente gozoso. De pronto hemos tenido un 8 de marzo increíble en el que las que ya somos mayores y llevamos mucho tiempo peleando por estas causas y que muchas veces pensábamos, bueno, cuando nosotras no estemos esto se habrá acabado porque las jóvenes consideraban que ya estaba todo resuelto y que no hacía falta, pues bueno, la gran sorpresa no ha sido así. Han llegado cantidades de mujeres jóvenes invadiendo nuestras calles, pidiendo sus derechos, reclamando sus derechos, y, digamos, protestando contra lo que había que protestar y no solo en España, en el mundo, en el mundo. Sabemos que hay países donde todavía esto es muy difícil, pero estamos en otro momento y esto me ha parecido formidable. Y una primera muestra de la sororidad de estas mujeres para mí ha sido lo del yo te creo. O sea, frente a la justicia que ha dicho que esto y aquello y que ha hecho recaer la culpa o la sospecha por lo menos sobre qué habría hecho esta chica para merecer lo que le pasó, las mujeres han dicho yo te creo a ti, mujer, porque sé lo que son estas experiencias. Y eso es un cambio de mentalidad que es fantástico y es una sororidad a un nivel global ya. Una nueva generación que llega con otra mentalidad. Con lo cual estamos en un momento magnífico. Efectivamente ahora falta, como decía Pilar, que las instituciones respondan. Y bueno, pues en el País Vasco tenéis el Macunde y a nivel de hoy en el Estado pues hemos tenido por suerte un nuevo gobierno que ha puesto las piezas, veremos qué hace. Pero en todo caso hay un cambio y hay que felicitarse de que esto sea así, que por primera vez tengamos un gobierno en el que hay más ministras que ministros y hay una vicepresidenta encargada del tema y que esperemos que efectivamente esto vaya avanzando. Por lo tanto es el momento de empujar. Y esto pues se hace como con sororidad y con ganas de cambiar el mundo público que es el tema del que vamos a hablar hoy. Bien, antes de entrar en el mundo público yo os quería hablar de una experiencia de la sororidad como experiencia privada. titulé esta charla La magia de la sororidad. ¿Por qué? Pues porque para mí antes de conocer la palabra, porque la palabra sororidad es bastante reciente en nuestro lenguaje, ¿no? pero hace ya más años, hace ya pues 25 años o algo así, yo pasé por un momento muy difícil como nos pasa a todas en la vida en que de pronto y suele ocurrir además frecuentemente todas las pérdidas importantes se juntan, ¿no? Perdí a mis padres y perdí a mi marido, tuvo una separación en muy pocos años. y entonces se me hundió el mundo, es decir, pues mi mundo había sido primero el de mi familia donde nací, con mis padres, después pues el de mi marido y esta había sido, digamos, la tierra donde yo podía crecer, podía vivir, podía sentir y donde me sentía segura. En muy poco tiempo esto se hundió y me sentí sin lugar en el mundo, me sentí con una sensación que además es propia de lo que, de cómo nos han educado a las mujeres que es si no tienes a alguien al lado no eres nadie, sobre todo si no tienes un hombre al lado, pero bueno, a lo mejor aunque tengas un perrito ya es algo, pero tienes que ocuparte de alguien, si llegas a tu casa cierras la puerta y no hay nadie que te diga buenas noches como ha ido el día, estás sola en el mundo, por lo tanto es como si no tuvieras mundo y eso para mí fue muy angustiante porque no lo había vivido, había vivido de niña en mi casa, después ya mis padres, después me casé, me fui a mi otro, mi segundo mundo, de pronto desaparece todo esto y no hay mundo para mí y entonces aparecieron las mujeres, estaban ahí siempre, pero yo estaba muy atareada con muchas cosas, eran momentos, eran... entonces aparecieron las mujeres, entonces aparecieron las amigas y me dieron otro mundo, me dieron otra tierra en la que echar raíces y ¿cómo vinieron? pues sin que ni siquiera las llamara, entendieron que yo pues estaba en un momento crítico y un día llegaba una y me traía unas flores y otro día llegaba otra y me invitaba a ir al cine y otro día llegaba otra y me decía vamos de excursión o simplemente pues me compartía mi cena pero me demostraron que yo tenía un mundo y un mundo donde vivir y fue para mí el descubrimiento de la sororidad de que hay un vínculo entre mujeres que está siempre porque algunas de estas amigas también han desaparecido bueno pero surgen otras y surgen otras y surgen otras y con ellas puedo hablar de que hoy no me encuentro muy bien de que mira lo que me ha pasado de que estoy triste porque no sé qué y ellas me lo cuentan y establecemos un vínculo humano con los hombres no lo puedo establecer y he vivido mucho en un mundo de hombres el mundo universitario el mundo de la política y estupendo he aprendido muchas cosas de los hombres pero nunca estoy segura de poder decir ay hoy me encuentro mal porque me ha pasado esto tengo un disgusto porque no les interesa si ni siquiera lo que les pasa saben porque les hemos quitado la posibilidad de saberlo pero de esto hoy no hablaremos que es otro tema las mujeres son un terreno habitable para nosotras y tendría que ser un terreno habitable para todo el mundo de hecho los hombres lo habitan solo que son las ratitas bueno ¿qué pasa? ¿por qué no lo descubrí hasta mis casi 50 años? pues porque como todas había sido educada como os decía Pilar en la misoginia solo os voy a explicar una cosa que lo explica muy bien porque últimamente leí esto y me impresionó y creo que lo define muy bien una antropóloga francesa que ha muerto hace poco a Françoise de Dittier no sé si la conocéis y cuenta muchas cosas que ahora se encuentran en Youtube y una de las que cuenta de las que ella estudió estuvo mucho tiempo en Burkina Faso estudiando las relaciones entre hombres y mujeres y dice una cosa que me sorprendió es que iba al campo con las mujeres y ellas llevaban a sus criaturas a la espalda y entonces cuando la criatura lloraba un poquito era un bebé si era un niño enseguida lo cogían y le daban el pecho y si era una niña la dejaban llorar y entonces yo les pregunté ¿por qué hacéis esta diferencia? y las mujeres me dijeron es que los niños tienen el corazón rojo son muy impacientes y no les puedes dejar llorar tienes que atenderles enseguida las niñas nunca en la vida obtendrán satisfacción y tienen que aprenderlo desde ahora el bebé aprende sea niño sea niña esta diferencia ¿eh? estas mujeres lo tenían claro y lo transmitían claramente nosotras ya no diríamos esto pero lo seguimos transmitiendo porque luego he visto como hay diferencias en como amamantan las mujeres a sus hijos y a sus hijas esto no se ve así pero cuando se filman y se comparan se ve y a los hijos les dan más atención que a las hijas y posiblemente a las hijas las dejen llorar más aunque no lo hagan pensando que que así aprenden a sufrir pero lo hacen entonces esto recorre nuestra vida ¿eh? recorre nuestra vida y tendemos a una serie de cosas que son las que tenemos que superar y las tenemos que superar con la sororidad ¿qué es? hay que elegir a alguien para un cargo si una mujer dice ah pues yo decimos dónde va que se habrá creído si no lo decimos lo pensamos ahora quizá ya no nos atrevimos a decirlo pero lo pensamos mira esta ¿quién se cree que es? lo dice un hombre lo encontramos normal ¿verdad? están para eso para postularse para mandar para crecer para lo dice una mujer sospecha que habrá pretendido ¿eh? fijaos mientras hemos sido las mujeres el grupo de las dominadas sí cierta solidaridad porque todas estamos mal todas estamos todas estamos oprimidas ah pero que haya una que se libra de esto y empiezo a destacar ¡uh! ¿qué es esto? ¿dónde va? ¿eh? entonces pensad siempre siempre hay una fórmula muy 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 simple para para esto pensad si fuera un hombre pensaría lo mismo de ella si fuera un hombre que se estuviera postulando pensaría ¿y dónde va este? y si no lo ibas a pensar no lo pienses de una mujer porque tiene igual derecho ¿eh? y lo mismo cuando estéis con niños y niñas cuando sin darme cuenta yo a veces sigo diciendo porque no tengo hijos pero tengo un sobrino y una sobrina y digo a la a la sobrina oye ¿puedes poner la mesa? caramba ¿y por qué se lo pido a mi sobrina y no se lo pido a mi sobrino? siempre la misma pregunta si fuera del otro sexo le diría lo mismo le preguntaría lo mismo es un chequeo personal que te puedes ir haciendo ¿eh? entonces esto va deconstruyendo nuestra misoginia y tenemos que hacer crecer nuestra sororidad entonces la sororidad para mí como os digo fue un descubrimiento y desde entonces me ha parecido que tengo como os he dicho una tierra donde crecer y donde crecer en compañía ¿eh? ¿por qué? porque todo en la sociedad todavía tiende a decirnos que como mujeres no valemos que no estamos capacitadas que no sabemos ahora estamos en una fase en la cual muchas de estas cosas las hemos ido superando ¿por qué? porque ha sido una fase en la cual pensad que todavía por ejemplo en los años 70 en España el número de mujeres analfabetas era altísimo todavía en los años 70 había más chicos que chicas haciendo el bachillerato y por supuesto muchos más hombres que mujeres en las universidades por lo tanto nuestra inferioridad en términos de lo que se valora públicamente era cierta ahora hemos vivido 50 años casi ya tratando nosotras de superar esta inferioridad y empoderándonos en unas determinadas cosas en aquellas cosas que nos permiten estar en el mundo público y hacerlo bien ¿verdad? y ahora bueno pues tenemos un montón de ministras 11 ministras que además tienen unos currículums que superan de mucho pues a los ministros que estaban antes ¿verdad? currículums de su trabajo y de su esfuerzo por lo tanto ya no es que están ahí por cuota están ahí porque valen porque lo han demostrado y como ellas tantas y tantas y tantas mujeres todavía no las suficientes de acuerdo con el nivel que tenemos porque siendo más las mujeres que tienen títulos universitarios hoy en España que los hombres todavía no estamos a los mismos niveles en los puestos de decisión pero digamos que estamos ya en el proceso de empoderamiento que nos lleva a igualdad en unas determinadas cosas en aquellas que son valoradas porque habían sido tradicionalmente masculinas ¿eh? ahora la solidaridad nos tiene que servir para una cosa distinta de aquí a que hablemos de y que hacemos la solidaridad en lo colectivo ¿qué es esto distinto? cambiar el mundo nos hemos cambiado nosotras hemos hecho un gran esfuerzo ha sido duro ¿eh? no era tan fácil pues para las que han sido ingenieras ser ingenieras y competir en ese terreno difícil o para las que son pues deportistas competir con los deportes masculinos que son los reyes del mambo etcétera ha sido duro pero ya estamos ahí ahora la perspectiva empieza a ser otra ahora hay que ver cómo cambiamos lo colectivo ¿por qué? porque lo colectivo está en un momento muy malo muy amenazador en los hombres se ha desarrollado en los últimos años por una serie de razones que ahora no no podemos entrar una competición feroz con un individualismo feroz para ver quién gana más y quién tiene más poder y esto está llevando al mundo a una situación realmente angustiosa en la cual y no me gusta ser tremendista pero no se puede excluir que acabemos liquidando a la propia humanidad ¿eh? tal como van las cosas esta es una posibilidad que se está contemplando que esto pueda ocurrir ¿por qué? porque a base de competir pues bueno cuando competían con piedras y con lanzas vale pero acaba el tiempo ahora que compiten con unas bombas potentísimas pues puede que nos liquiden entonces hay que cambiar las reglas de conducta hay que cambiar los objetivos hay que cambiar la organización del mundo hay muchas mujeres en este momento en el feminismo que están trabajando en la en la en la economía feminista ¿eh? y que nos dicen nos dicen hay una contradicción entre los objetivos del capital y los objetivos de la vida y tienen que predominar los objetivos de la vida pero es que resulta que las mujeres somos las que sabemos de qué significa cuidar sabemos lo que significa cuidar la vida no porque seamos mejores ni porque estén nuestros genes sino porque históricamente se nos ha dado esta tarea históricamente hemos tenido el deber del cuidado era la parte que nos tocaba en sociedades muy difíciles donde nacían muchas criaturas pero morían muchas también y era muy difícil mantener y preservar la vida ¿verdad? entonces esto está en nuestro ADN cultural no en el en el natural pero esto si lo sabemos y lo hemos aprendido ¿qué pasa? que a todo esto no se le ha dado valor fijaos lo típico era siempre cuando se preguntaban las escuelas ¿y tu padre qué hace? bueno mi padre es carpintero y tu madre no trabaja la madre no paraba pero la madre no trabajaba la madre ibas a la casa y la pobre se levantaba antes que nadie y se acostaba después que todos ¿no? ¿por qué? porque tenía tantísimo trabajo ah pero no trabajaba esto no era trabajo era como que lo hacía porque quería porque nos quería el trabajo del amor ¿verdad? bueno gracias a esto ha vivido la humanidad gracias al esfuerzo de las mujeres es que ahora empieza a ser el momento de que precisamente porque hemos demostrado que somos capaces de adquirir las habilidades los conocimientos las aptitudes que siempre habían tenido los hombres y de jugar en su terreno en igualdad de condiciones ahora tenemos que revalorizar todo lo que las mujeres hemos aportado a la humanidad ¿eh? lo tenemos que revalorizar demostrar que es fundamental para la vida ¿eh? y que tiene que ser incluso prioritario porque si no es prioritario corremos el riesgo de hacer desaparecer la vida ¿eh? de modo que frente al al abarco que ayer estaba cargado con 600 personas casi moribundas y que nadie quería en Europa hay que celebrar un gesto que es un gesto de vida un gesto de feminismo ¿eh? de nuestro nuevo presidente decir pues España los va a acoger ¿eh? ya sabemos que España no puede acoger a todo el mundo por supuesto pero lo primero es la vida no se puede no puede ser que por razones pensando en si te van a votar si no te van a votar todo esto dejes que muera la gente en los barcos de malas maneras o que se los reciba como se los ha recibido por lo menos hasta ahora ¿eh? en Ceuta y Melilla pues a tiros a balazos a a descargando sobre ellos pues en el mar todo tipo de es decir no puede ser el respeto a la vida las mujeres lo conocemos el cuidar la vida las mujeres lo conocemos y esto es lo que hoy tenemos que valorar ¿y cómo lo haremos? solo si entre nosotras somos capaces de hacerlo tenemos muchos ejemplos y muchos ejemplos en 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 cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes no me da más tiempo bueno pues en la conversación lo vamos a seguir ¿eh? en la conversación lo vamos a seguir para daros ideas de cosas muy concretas ya sabemos que nosotras desde aquí no podemos decidir si el barco puede ir a Valencia o no puede ir a Valencia ya lo sabemos pero claro es que el cambio empieza desde abajo tiene que empezar desde abajo por lo tanto lo que es importantísimo hoy es que nosotras apoyándonos unas en otras apoyándonos en las asociaciones recuperemos nuestro poder de mujeres nuestra conciencia de mujeres nuestra memoria de mujeres ¿eh? y todo eso lo pongamos en primer lugar en la sociedad lo hagamos respetar como algo absolutamente necesario y lo abramos a que los hombres puedan compartirlo porque es cierto que los hombres a veces hay reañadientes algunos pero han sido capaces de abrir las puertas de las empresas de las universidades y de los trabajos para que nosotras pudiéramos entrar ha costado lo suyo y a veces sigue costando ¿verdad? pero lo han hecho lo han hecho nosotras tenemos que ser capaces también de abrir nuestros tesoros la magia de nuestra forma de ser mujer a los hombres porque la posibilidad está en ellos igual que están nosotras como seres humanos simplemente desde que somos desde que son pequeños les bueno les les educamos de manera que sepan que su capricho va a ser necesidad y entonces a partir de aquí creen que pueden imponerse que pueden mandar y luego muchas veces la vida les da unos golpes terribles para demostrarles que no es así por lo tanto en este sentido tenemos que ayudar a cambiar pero lo primero es que podamos recuperar la fuerza de las mujeres y demostrar todo el valor que tiene para la humanidad muchísimas gracias Marina muchísimas gracias a las dos la verdad que es un gusto iros a hablar y ahora iniciamos un diálogo entre vosotras y también todas las mujeres que estamos aquí presentes vamos levantando la mano por favor a aquella persona que quiera participar y sin más damos inicio a la sesión de debate o de diálogo con hay alguna pregunta o bueno por supuesto gracias Marina como siempre cogiendo apuntes de todo y quería abundar un poco en lo que ya he dicho también con otra con otra anécdota esto de que las mujeres históricamente estamos ligadas a la vida y que por lo tanto es allí donde estamos más implicadas eso por supuesto que lo tenemos claro y sobre todo lo que quería marcar es que a través lo puedo contar porque ella misma lo dice y Marina también lo conoce y algunas de aquí tú conoces a Carmen Vigil Carmen Vigil es una amiga nuestra cuyo padre era ingeniero de caminos su abuelo su abuelo había sido ingeniero de caminos tuvo una hermana que fue periodista o tiene una hermana que es periodista y ella estudió ingeniero de caminos fue una de las primeras de la nueva época estoy hablando de los años 70 que estudió ingeniero de caminos no tenía servicios para ella entonces pidió entrar en algún sitio que pudiera entrar no, no ella entraba al servicio cuando había allí tres señores en el urinario porque no la pusieron otra cosa ella lo pidió pero no se lo dieron y así hizo la carrera y sacó un número bueno sacó un tengo que decir que era y era inteligentísima y entonces salió cuando terminó la carrera como era la primera ingeniera de caminos y además con estos niveles la empresa Groman la contrató bueno estaba todo el mundo encantado entonces ya estamos ya estoy hablando del año 76 o 77 pero ¿sabéis dónde la pusieron? hacer cálculos matemáticos porque no iba a ir a una obra pero si es ingeniera de caminos tendrá que ir a una obra digo yo o tendrá que hacer un proyecto entonces no hubo manera de que la sacaran de hacer dijeron que desarrollara la base informática de Agroman porque en esos años estaba empezando toda la parte de ordenadores y entonces ¿qué acabó haciendo Carmen Vigil? pues estudiando economía y haciendo posiciones a Hacienda porque para estar con ordenadores por lo menos trabajo para el Estado o sea es que estoy hablando y esto ya fue en el año 80 o sea aguantó cinco años en la empresa siendo un número pero no hubo manera teniendo en cuenta y sabéis que los ingenieros digo los ingenieros son verdaderamente pues muy para mirarse para ellos pues si ya procedes de una familia de ingenieros haberla acogido no, 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 no que es una chica entonces el vacío absoluto sirve para que es que estamos hablando de 50 años no de 40 bueno pero todavía nos ocurre Pilar porque pues yo trabajo con un equipo y trabajamos sobre todo en las escuelas o sea el problema que tenemos hoy es esta idea del androcentrismo el mundo está hecho a la medida de los hombres ni siquiera las casas están pensadas para las mujeres por ejemplo se ha dicho mucho ¿no? bueno la mujer en la cocina un rincón en la cocina mientras nosotros están pues en la sala o en el comedor bueno y si hiciéramos un tipo de situación en que la cocina estuviera junto al comedor y estuviera abierto porque así si la mujer cocina pues puede estar con los amigos con la familia con los invitados y no separadita allí ella a sus cosas y como esto todo hay que repensarlo todo desde nosotras desde nosotras pero primero tenemos que recuperar nuestro deseo y nuestra voluntad voy a contaros lo de las escuelas porque me ha parecido un caso en que se entiende muy bien mirad las escuelas en los últimos años han cambiado de modo que los patios que eran antes muchos de ellos eran jardines tenían jardines bueno pues fueron arrasados los jardines cortado todo y se convirtieron en patios de cemento ¿por qué? porque eran pistas deportivas entonces cemento una valla como carcelaria alrededor si había algo verde estaba más allá y claro luego ya pues las porterías de fútbol etcétera porque es muy importante el deporte y yo estoy de acuerdo que es muy importante el deporte vaya esto por delante pero claro tan importante como para ser el cien por cien pues quizá no y sobre todo para ser el cien por cien de según quién porque es el cero de las otras cuando vamos a observar los patios ¿qué ocurre? que como ahí se han convertido en pistas de deporte juegan los niños y los niños mayores y los pequeños y las niñas no tienen lugar donde jugar no tienen un espacio propio esto tiene una importancia extraordinaria porque ya en la mentalidad de niños y niñas ¿qué queda claro? que lo importante es lo que hacen ellos ¿eh? claro como no va a ser así si el fútbol está todo el día en todas las teles y todo el mundo en todas las conversaciones y las niñas ni siquiera lo discuten ¿sabéis que hemos visto? que los juegos de niñas se están perdiendo apenas hay juegos de niñas bueno cuando esto lo discutimos con el profesorado claro se dan cuenta no es justo primero me dicen no ocurre vamos a verlo ahí está ah sí es verdad ¿qué hacemos? bueno las niñas también pueden jugar a fútbol ¿eh? claro las niñas pueden jugar a fútbol bien y yo les digo ¿y qué más? ¿ya está? si las niñas aprenden a jugar a fútbol si acaban jugando bien a fútbol ¿qué se os ocurre a vosotras? ¿ya está? ¿qué más se podría hacer? no se trataría de invertir claramente ¿por qué los niños no saltan a la cuerda o juegan a la rayuela? o sea porque lo que sucede es que lo que tú estás diciendo lo androcéntrico no se cuestiona es lo que está ahí entonces sobre eso podemos sumar pero nunca cuestionar y claro de lo que se trata es de que si cuestionamos una cosa o sea si estos son pares o antítesis me da exactamente igual si mueves uno se tiene que mover el otro si yo tengo 100 y alguien tiene 80 y alguien tiene 20 pues para llegar a la igualdad hay que llegar al 50 pero solamente tengo 100 o sea quiero decirte pero si a una parte no la cuestiono nunca es que esa me la tengo que comer con patatas siempre es decir nadie o sea los niños podrán a lo mejor tal vez un día interesarse por la cuerda pero el fútbol no se cuestiona es de todo claro y entonces de eso se trata es decir no es que se trata yo no tengo nada contra el fútbol y sí y que no suene como contradicción si el fútbol fuera una cosa más no tendría nada en contra si el fútbol es el peaje que tengo que pagar para entrar en un juego deportivo entonces digo que no no puede ser no puede ser de ninguna de las maneras porque es que entonces es el fútbol más y no y no otra cosa más muy bien pero siguiendo hablando con las maestras sabes que ocurre que apenas se les ocurren juegos de niñas porque están devaluados están devaluados y como no tienen espacio pues ya no las juegan cuando yo era una niña y tú probablemente igual pues teníamos muchos juegos jugábamos a matarile jugábamos a muchos corros jugábamos a estatus a pasimisi a teresa saltábamos a la cuerda teníamos a la comba teníamos muñecas hacíamos un montón de cosas porque teníamos un espacio donde hacerlo y una legitimidad para hacerlo hoy no entonces ¿por dónde vemos nosotras que tenemos que empezar a cambiar esto? bueno por una parte de acuerdo que las niñas aprendan a jugar a fútbol si quieren si quieren y si les gusta pero al mismo tiempo tenemos que recuperar los juegos de niñas y tenemos que recuperar un espacio para que las niñas puedan jugar y cuando tenemos recuperados los juegos de niñas tenemos que ponernos las maestras a jugar con ellas y entonces los niños van a decir hoy a lo mejor este juego me gustaría primero lo van a mirar de lejos porque esto es de niña esto es de niña pero luego van a decir caramba pues mira que bien lo pasan caramba que puedo entrar y esto es lo que queremos que entren porque nosotras hemos de compartir el fútbol vale pero ellos tienen que compartir el juego a muñecas o el juego que sea y entonces lo habremos abierto y después cada criatura jugará lo que le guste sea niño o sea niña y ya no tendremos el problema que hoy tienen muchas escuelas que es que tengo una criatura transgénero ¿cómo la trato? pues no no la tratas de ninguna manera especial que juegue a lo que quiera ¿entendéis? pero os doy este ejemplo porque esto es lo mismo que tenemos que hacer en todos los niveles recuperar nuestro deseo de mujeres nuestro estilo de mujeres nuestra voluntad ¿y cómo lo hacemos? colectivamente porque si no ni si me ocurre cuando hemos tenido que pensar en recuperar los juegos de niñas ¿qué hemos tenido que hacer? juntar maestras y juntar mujeres mayores y decir oye ¿y tú a qué jugabas? porque yo pues sé lo que jugaba yo pero más allá ¿no? depende de las regiones de la calle incluso de la calle porque en una calle se juega una cosa y en otra otra solo la sororidad podemos hacer reconstruir nuestra historia y cambiarla en lo que sea necesario porque a lo mejor hay juegos que pasaron de moda o que ya no nos gustan ¿no? pero bueno esta misma idea por ejemplo se puede traspasar a la ciudad por ejemplo ¿hay palabras por ahí? Caixo hola quería comentaros bueno he cogido unas anotaciones de lo que ibais comentando que me parecen importantes y bueno de Pilar que ha empezado a hablar desde el yo misógino al nosotros sórico me parecía importante ella ha hablado de que las mujeres tenemos un lenguaje inclusivo y que cuando habéis hablado también de la manifestación e ir a por un lenguaje no sexista me parece importante nombrar desde la forma al fondo no solamente es lo que decimos sino con la intención que lo decimos ¿no? y estaba me venía a ser a cabeza como un ejemplo en lo de la forma como los hay una frase horrorosa que se dice hago lo que se me pone la punta de que es el tema de la autodeterminación la fuerza con todo lo que eso tiene que ver y cuando nos aburrimos o algo no tiene interés se habla de un coñazo ¿no? es un ejemplo entonces bueno a mí me parece importante habéis hablado también del tema de de trabajar lo político lo social lo privado lo público el intentar que de alguna forma tenga todo ese todo el mismo valor ¿no? o incluso más desde lo privado que es donde aparece realmente lo que favorece la vida las relaciones ¿no? yo a ver es que estoy muy nerviosa ahora mismo perdonad a ver no sé cómo en el tema de la forma y del fondo del lenguaje también me parecía importante habéis estado hablando de la de la formación de las universidades de cómo las mujeres cada vez estamos tomando mascotas de poder cultural porque cada vez son más las mujeres licenciadas y tal pero también me parece que ahí también tendríamos que marcar a mí una cosa que me parece que desaparece que es la diferencia entre el valor y la valía ¿no? hay cosas a las que le damos excesivo valor como son las cátedras y tal y que seguimos omitiendo que hay otras cosas que sin necesidad de estudios son realmente lo que están favoreciendo el respeto a la vida el respeto al entorno a la ecología a las relaciones ¿no? y que están dotando a la vida también de ese bienestar que puede ser el nacimiento la muerte y aspectos importantes ¿no? Cuando hablamos de lo de que entramos en las empresas que formamos parte del mundo masculino creo que estamos olvidándonos de que ahora mismo se está hablando de la paternidad del derecho a la paternidad a costa del de la maternidad que es el que parimos y desde la crianza que también es una parte natural del ADN natural de las mujeres que la que no lo quiera hacer que no lo haga pero que se pueda cubrir esa posibilidad de acompañar a nuestros hijos a ser humanos a desarrollarse con la ayuda de los padres sin duda alguna que necesitan ayudar a esa diada de madre e hijo y necesitan formar parte de esa triada que es la primera familia ¿no? Entonces me parece que no tiene por qué ser en detrimento que a veces no es que el tomar parte de lo masculino es perder lo genérico que realmente nos hace diferentes y extraordinarias ¿no? Y otra cosa que quería comentaros perdonar Aviso está hablando del jugar el jugar es una capacidad que tienen los niños que cada vez las estamos cercenando porque no nos interesa ni que tengan capacidad de relacionarse ni de criticar ni de imaginar cómo podría ser la vida de otra manera a cómo se la dirigimos yo creo que eso tiene que ver mucho también con el deseo de que la calle sea un lugar de paso y no un lugar para vivir un lugar de encuentro un lugar donde crear habláis del tipo de juegos y yo pienso en uno que es muy importante que hemos perdido que es el de el de jugar con muñecas los niños por obligación en los colegios tendrían que ponerles a jugar con muñecas porque es el primer paso porque la mayoría de los hombres serán el día de mañana padres y el hecho de ponerles un muñeco en el brazo y ponerles en relación es ayudarles a desarrollar las capacidades como la empatía la paciencia la escucha y que yo creo que de alguna manera cuanto más nos quitemos los adultos del medio y dejamos a los niños que tomen la calle igual que deberíamos tomarla los adultos que también hemos perdido esa capacidad de perder la calle vamos de bares en bares pero no nos quedamos en los sitios porque hace feo hace bruto y la policía podría intervenir si nos juntamos de más de diez pero es el tema de que de alguna forma podamos recuperar el derecho al tiempo libre a lugares de encuentro y a poder imaginar gracias que si la contesto yo algo esto vamos a ver en las has dicho muchas cosas y francamente interesantes muchas entonces voy a tomar algunas porque forman parte también de mis reflexiones una cuando cuando estás hablando de que los niños y las niñas en estos momentos se las está socializando de un modo tan aislado que ni juegan ni nada pero claro es que esto es lo que ha estado planteando Marina de esta sociedad neoliberal bestial y que si lo unimos a lo que es la misoginia es lo que busca o sea tener seres aislados que no puedan empatizar ni relacionarse con evidentemente eso es eso es un hecho que está ahí y que no es peligroso es peligrosísimo pero es que el patriarcado es muy listo y entonces en el momento en que ve pasos de acercamientos de sororidad de sociabilidad de encuentro dice oye mientras sea una cosita de nada no les importa pero cuando ya ven que esto se está convirtiendo en un movimiento importante es cuando lo cortan entonces frente a que el nene o la nena solamente tengan una maquinita para jugar en estos momentos la sociedad el estado el estado repito que lo tengo muy claro con lo que cuenta un instrumento de socialización positivo es la escuela luego si tengo que tirar de la escuela para quitar ese individualismo bienvenido sea y entonces a lo mejor tendré que dar más horas de patio que de matemáticas yo que sé porque a lo mejor formo más en el patio que en el otro sitio o sea eso está ahí pero no es por casualidad está buscado y estábamos buscando un tipo de vivienda y un tipo donde no haya contacto antes antes salíamos a la calle yo he vivido en un pueblo que cuando salía del colegio llegaba a mi casa dejaba la cartera y me bajaba a la calle a jugar bueno excuso deciros en estos momentos de ninguna de las maneras ¿no? imposible entonces hemos perdido porque en la calle no jugábamos las de la misma cole las de la misma clase y clase entenderlo como queráis jugábamos todas las niñas de la calle y eso era muy importante para la socialización luego eso a mí me parece que es un punto importante cuando estaba hay una cosa que no lo has dicho pero como forma parte últimamente de uno de mis mantras aprovecho que tú has utilizado la palabra paternidad para yo colocar la mía yo ya sé que tú no decías esto pero vamos a ver la paternidad es importante pero no es un derecho es un deseo y todos los yo a mí me gustaría ser más alta y no tener la tripa que tengo pero ¿qué queréis que os diga? es un deseo no es un derecho no le voy a pedir a la seguridad social que me estire y que me quite la tripa tiene otras cosas mucho más importantes y más serias que hacer la seguridad social que atender ese capricho mío ¿no? entonces la paternidad vale pero no es un derecho y hay muchas mujeres que también desean pero los deseos no confundámoslos con los derechos universales que es otra cosa distinta y luego la paternidad vamos a ver la paternidad desde el minuto uno y digo uno cuando cayó la semillita ¿eh? porque desde ese momento que tenga la misma preocupación y el mismo yo sé que no va a tener las emociones y los sentimientos que la madre que la madre gestante pero que se vaya enterando de lo que viene la cosa y luego en el momento en que la criatura está fuera desde el minuto uno a ocuparse y a preocuparse de esa criatura y no casualmente cuando llega la separación que es cuando entran unos deseos así virulentos de yo soy el padre tengo el derecho el niño tiene el derecho al padre y tiene derecho a un padre adecuado adecuado y a una madre adecuada también porque estamos pidiendo derechos universales entonces no tocaba pero me he quedado muy a gusto no bueno yo quería decir comentando también lo que has dicho que da para mucho juego bueno respecto de los niños bueno hay una frase que yo creo que puede sonar un poco así como tonta pero que me parece fundamental que es tenemos que abrirles el corazón porque todo lo que hacemos desde que nacen es cerrarles el corazón y solo darles un una única un único objetivo tienes que ser el mejor tienes que ganar tienes que demostrar y eso implica revestirlos de una coraza y de una coraza que les impide pues vivir muchas cosas que están en su naturaleza he visto pues niñitos en las escuelas un niñito de 3-4 años que ve un perrito que tiene una pata mal y le da tristeza y dice pobrecito y se le cae la lágrima y decirle tú no llores tú no llores tú eres un hombre o sea tú no puedes sentir piedad por nada es les cauterizamos la piedad después ya sé que esto es esto es una coraza y hay gente que la supera en general hay muchos hombres que están toda la vida luchando por quitarse esta coraza y toda la vida incómodos con esto y otros que no que les va bien con su piel y que eso les protege y que viven cómodamente depende de la edad de cada persona después de cada hombre pero pero ¿qué necesidad tenemos de hacer esto? que luego lo sufrimos también las mujeres porque luego no entendemos que aquel hombre que era tan maravilloso pues durante el enamoramiento el día que ya se constituye la pareja y se pone en la misma casa pues cambió y entonces resulta que es el señor al que hay que atender y entonces nos quedamos diciendo pero ¿qué ha pasado aquí? bueno pues sí que recuperó su puesto porque resulta que hay un momento que les dejamos ser tiernos el enamoramiento fijaos que esto está incluso en la literatura o sea don Juan tiene un momento que es todo miel y es el esclavo y es o quien dice don Juan pues dice todos los héroes estos y el esclavo y me muero si tú no me miras y si tú no me quieres y tú eres la señora y tú eres bueno diez minutos hasta que la otra dice bueno pues sí se acabó entonces ya es mía y soy yo quien mando ¿no? bueno ¿por qué? porque realmente les hemos dicho nunca te des a nadie tú eres para ti y para ser grande tú en el pasado esto era más complicado porque esto quería decir tú tienes que ser fuerte para defender a los débiles y entonces tenía un sentido porque era una necesidad social esta necesidad ha desaparecido porque hoy por fuerte que seas no puedes defender a alguien que lo está que lo está atropellando a un coche ¿verdad? entonces ya no tiene sentido social y entonces solo ha quedado yo porque soy yo y les cortamos esta capacidad de empatía les cortamos esta capacidad esta capacidad incluso de disfrutar ¿no? el otro día me decía una amiga que estaba ella paseando por el bosque y veía la primavera espléndida que tenemos este año porque ha llovido todo de flores y veo pasar a unos chicos que iban corriendo por allí y pararon un momento a resoplar y les dije ¿habéis visto estas flores? y me dijeron señora nosotros venimos aquí a correr pues fijaos o sea lo importante soy yo mis músculos a ver si voy a poder ser que la primavera sea maravillosa ni me importa ni quiero saberlo hay que abrir el corazón de los niños si no nunca nos podremos entender y a las niñas hay que darles coraje porque es lo que les quitamos lo que les impedimos y hay que darles capacidad para su proyecto propio porque a las niñas desde que nacen les decimos tú estás para servir al otro y solo tiene sentido tu vida si sirves al otro y tenemos que restablecer aquello que les hemos quitado pero para esto necesitamos nosotras ser las primeras en valorarlo necesitamos ser las primeras en decir no oye que es que esta primavera es hermosa y no la volveremos a vivir será otra distinta y esto digamos porque es que si no no apreciamos la naturaleza la destruimos consideramos que si hay que machacarla para ganar dinero pues no importa que es lo que se está haciendo hoy en el mundo entonces por eso os decía es muy importante que las mujeres ahora nos pongamos en el camino de cambiar el mundo desde nosotras pero fíjate Marina acabas de decir una cosa que me ha sugerido no 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 me lo pongo aquí esto digo es que ha dicho una cosa que me ha despertado una idea y la quería compartir o sea esto que dices de los otros que van al campo a correr cha 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 o sea y además cuando has dicho en estos momentos donde ya no es necesaria la fuerza porque claro en esas épocas medievales de esas películas que vemos que salen así guau guau y que van peleando pues van a pecho descubierto y pelean pero ahora dan a un botón desde un sitio y sale la bomba es que lo puede hacer cualquiera cualquiera puede hacer eso ahora resulta que hay que muscularse en los gimnasios me explica usted de qué va esto o sea cuál es el mito que hay detrás de estos varones que ya no necesitan eso para nada porque es más ni siquiera el trabajo físico os acordáis de eso que hemos visto en las películas de los esclavos que construían los castillos llevando piedras ahora ya no coges una pala le das al botón y una chica de 40 kilos lo puede hacer no pues a muscularse ¿para qué? porque es el símbolo de ser hombre y ser superior ¡bien! claro es que es así y te dice también otra cosa que también es muy interesante dices en las casas hay que ver cómo están organizadas las casas para ver cuál es el papel de la mujer ¿no? bien la cocina es un sitio de trabajo y sucio en las casas normales entonces si se incorpora ¿de qué manera se incorpora? lo comparamos haciendo como un riñón o una cosa donde esté esta parte así pero en cambio teniendo en cuenta los precios que hay en toda España de metro cuadro de vivienda pues lógicamente son pequeños no hay ninguna dificultad en incorporar lo que eran los despachos los estudios al salón eso sí se incorpora aunque eso se llene de papeles de máquinas y de cosas eso no importa pero lo sucio de la cocina como que cuesta un poquito más ¿no? y ahí lo dejo ¿vas a opinión? sí, hola buenos días bueno primero agradecida por la participación de todas que es siempre muy interesante escucharlas yo sobre todo para no perder el rumbo un poco rebobinando el tema del título a mí me parecía como que faltaba algo ahí la solidaridad como vía para el empoderamiento colectivo y de género o sea yo conforme me voy uniendo con las mujeres conforme voy trabajando conjuntamente me voy empoderando tanto individual como colectivamente pero creo que sobre todo creo que eso ha sido nuestra larga trayectoria de introducción histórica porque creo que y lo han mencionado ¿no? el hecho o creo que lo más importante en este momento es ¿para qué nos estamos empoderando? y yo creo que es muy importante que como siempre una vez más las mujeres estamos abanderando un movimiento humanista necesitamos crear una cultura de paz una cultura más humana o sea necesitamos resolver guerras y no solamente para estar bien las mujeres sino para que nuestros hijos nuestros nietos nuestras parejas estén bien o sea para poderles ofrecer un mundo mejor entonces yo creo que eso es lo que no hay que perder ¿no? el para qué me quiero empoderar individual y colectivamente y por qué quiero solidarizarme y unirme con las demás mujeres ahí también es muy importante el tema de asociaciones colectivos pero yo creo que que no perdamos ese rumbo es decir muy bien ya estoy ganando empoderamiento individual y ya me estoy empoderando con las demás mujeres pero para qué o sea que no perdamos ese para qué hacia donde avanzamos juntas gracias bueno yo creo que con otras palabras es lo que he intentado decir cuando decimos poner la prioridad en la vida que es una manera de decirlo que hoy se está usando mucho el cuidado la vida evidentemente estamos hablando de la paz también porque sin paz la vida sabemos lo que ocurre se destruye de modo que para mí la solidaridad hoy para esto para transformar el mundo y deshacer tantos errores como se están cometiendo en este momento que están amenazando la vida están amenazando y destruyendo la vida de millones de personas y están amenazando la propia vida humana por lo tanto totalmente de acuerdo con que la cultura de paz es uno de los elementos fundamentales para los que necesitamos la solidaridad buenos días me llamo Alberto yo soy de Irún y vino con mis amigas compañeras me ha llamado la atención y me ha gustado lo que Marina ha comentado respecto a los juegos de los niños o niñas yo cuando era niño saltaba la cuerda con las niñas y me gustaba y jugaba también a la piedra y esas cosas quería comentaros sabéis que este año se hace el 20 aniversario del primer alarde mixto que se realizó en Irún yo tengo el orgullo tengo el honor por una parte la pena de haber vivido lo que vivimos fui la primer general apoyando a las mujeres esto tuvo mucho coste para mí para mis compañeras también fue muy duro este año son el 20 aniversario y hay niños que por ejemplo no pueden salir con sus amigas pues porque sus amigos salen en el otro entonces ahora con este nuevo gobierno visualizando que hay tantas mujeres en este gobierno y con todo mi respeto me saludo también a Izaskun si se ve que puede haber algún cambio en estas fiestas de Irún de que de una vez por todas haya solamente una fiesta que todas las ciudadanas estén juntas y que ese problema que hay que los niños o sea mi hijo no tengo hijos pero bueno hijos de mis amigos pues no pueden desfilar con sus amigas o con sus amigos que fíjate que bonito es estar ahí con sus amigas puesto puesto que sus amigos salen en el otro le marcan le señalan con el dedo o incluso lo aparten de sus grupos porque es una niña tú sales con las chicas con esas bigotudas con esas hombrunas bueno nada más esto y deciros que hay chicos que también hemos jugado a la cuerda de niños y me lo he pasado muy bien nada más gracias es que sobre esto ¿qué quieres que te diga? o sea no es desde fuera desde donde se puede solucionar es desde la misma ciudad y por con el compromiso con el debate con hablar con la calle de ir viendo que por qué tiene que estar una tarde por un sitio y el otro por el otro un desfile por un sitio otro por otro pues evidentemente pero eso eso es ciudadanía y eso es convivencia claro todo el mundo queremos una una fiesta y pasárnoslo bien esto es lo que lo que puedo decir pero ¿cómo cómo trabajamos ahí? pues yo creo que pero fíjate tú venir desde fuera a predicar que es justo lo que os he dicho que no se trataba pero ahí las familias y la escuela tienen un gran trabajo que hacer creo yo y los políticos claro y los políticos y las políticas o sea el ayuntamiento pero eso ¿cómo? pues en debates que vengan aquí charlamos no sé como pero de lo que se trata es de pasarlo bien digo yo y no hacer dos fiestas pero esas cosas pues son así y además ¿sabes? ¿sabes a mí lo que me da rabia de eso? que los que los padecen son los niños y las niñas por una historia de adultos y de adultas que han decidido esto el crío que quiere ir con la pepita pues resulta que no puedo ir con Edurne porque no me dejan en casa y no tengo nada más que decir salvo que me entristece que pasen esas cosas eso sí pero bueno yo también tengo que decir una cosa murallas más altas hemos tenido y las hemos pasado y desde luego llevando las recetas del feminismo y de la sororidad en una mano hasta ahora todo lo que hemos conseguido las mujeres lo hemos conseguido sin una bofetada a nosotras no las han dado pero nunca hemos dado a nadie de fuera y hemos conseguido bastantes cosas luego igual es que hay que ponerse ahí a trabajárselo de alguna manera no puedo decir nada más no sé vosotras cómo lo veis bueno yo creo que tenemos que ir digamos dicho en términos un poco abstractos tenemos que ir a eliminar los géneros no los sexos seguirá habiendo sexos pero tenemos que ir a eliminar los géneros ¿qué significa? que esto de decir tú eres niña por aquí tú eres niño por allá tú te toca esto tú te toca vestirte así fuera fuera libertad qué tontería que porque seas una niña o un niño tengas que jugar a esto vestirte así peinarte de la otra manera hacer tal tarea oye cada persona tiene pues unas posibilidades unos deseos dejemos que florezca todo en la humanidad sin cortar ¿no? entonces si tenemos esta idea si partimos de la idea de eliminación de los géneros pues efectivamente daremos la libertad como para que no haya esta especie de enfrentamientos y de y de clasificaciones y de ¿no? a mí me parece que esto es lo es lo que es lo que es lo que en este momento debemos hacer aunque también digo para hacer esto necesitamos primero cambiar la cultura o al mismo tiempo cambiar la cultura y hacer una cultura andrógina es decir que esté lo masculino y esté lo femenino ir quitando androcentrismo y ir entrando digamos género femenino universalizado ¿no? en cuanto a las fiestas por ejemplo en Cataluña ha habido una cosa que he encontrado muy bonita sabéis que en Cataluña hay la costumbre de los castillos ¿no? los castillos humanos que como como metáfora es precioso porque es pues como llegamos lejos a base de que unos apoyen a otros y se suban en las espaldas de otros ¿no? bueno esto era exclusivamente masculino era impensable porque era fue la fuerza lo que se veía ahí pues de pronto han entrado las mujeres han sido perfectamente aceptadas y no solo esto sino que se ha visto que el hecho de que por ejemplo las mujeres pesan menos digamos a igualdad de capacidad etcétera de corpulencia pesan menos sirve para que estén pues en los pisos más altos y aguanten o sea que los de abajo tengan menos peso por lo tanto que pueden levantar castillos más altos precisamente ahora porque se han incorporado las mujeres y generalmente las que suben arriba de todo que es lo más peligroso de todos modos pero no es por esta razón son las niñas ahora ¿eh? porque pues por la misma edad la que se llama la enchaneta que es el que el que va hasta el último piso pues a la misma edad pesan un poquito menos con lo cual digamos ya está muy cargado todo aquello bueno pues y eso no ha costado nada no ha costado nada ¿eh? eso ¿por qué? porque empezaron a hacer los cálculos por ordenador y se dieron cuenta del cálculo de pesos y no sé qué y dijeron caramba pues nos va estupendo que las mujeres estén ahí ¿eh? claro la diversidad es siempre una ventaja no una desventaja entonces en función de todo esto tenemos que ir que ir progresando y cambiando nuestras ideas lo que pasa es que heredamos mentalidades muy antiguas y las mantenemos que es lo peor y hay los medios de comunicación que nos la siguen cada día ¿no? machacando y no dejándonos salir de esta especie de cajón de que si eres niña toca esto si eres mujer ¿verdad? esto es lo que de alguna manera tenemos que ir superando por lo tanto siempre la misma idea frente a cualquiera de las cosas que son discriminatorias o que diriges a un hombre o a una mujer haría lo mismo diría lo mismo yo si fuera del otro sexo y a ver si así conseguimos cambiar un poco nuestros estereotipos ¿más cosas? ¿o tenemos que terminar? hola buenos días me llamo Martina vengo de Durango en la asociación de las mujeres culturales de Molampo es la primera vez que vengo a asistir me habían enviado tres veces en las cartas pero como hemos cambiado de dirección al final he recibido el último muchísimas gracias quiero dar un poquito consejo no solamente para preguntar pero un consejo de lo que había dicho María sí Marina entre los niños y las niñas como he nacido de un país diferente de África eso sí existe porque en mi país primero cuando tenemos una niña o un niño le enviamos a ir a estudiar al cole primero el padre cuando no tiene suficiente dinero para pagar los dos primero tiene que quitar la niña y dejar el niño al cole ¿por qué? porque dice la niña va a ir casarse mañana va a ir casarse a otra familia y el niño va a quedar en casa para cuidar toda la residencia de la familia entonces un día estuvimos un reunión de los padres de los niños los chicos todos los alumnos y padre y madre y todos los hombres nos dije sí, sí, sí las madres están en casa y envían los niños van a trabajar afuera o arriesgar el jardín y esas cosas y todos los hombres dicen que las mujeres tienen culpa para que los niños no estudian bien entonces yo cogí la palabra y habló con ellos he dicho sí, eso es verdad pero cuidado vosotros los hombres casáis con las mujeres digáis que tenéis poder para cuidar una familia dar toda la familia lo que tiene para comer y cuando lleváis un niño o una niña al cole si no llegáis a pagar los dos quitáis primero la chica y dejáis el chico ¿por qué? digáis que no tenéis dinero y dentro de esto cuando el chico va a estudiar llega tres años o cuatro años no vais a poder llegar otra vez a pagarlo y esta niña que habéis quitado del cole va a ir a buscar su vida va a la capital trabajar cuidar niños o barrer o otras cosas a la niña y cuando le pagan esos dineros esa niña vuelve a enviar a su madre y su padre la mitad de su salario para venir a pagar este niño que habían dejado al cole fíjate cómo hacemos cómo vivimos la niña volver a enviar a su familia dinero para que su padre pueda pagar el niño que habían dejado y ella la habían quitado del cole porque no tienen dinero suficiente por ella pero de todo esto esta niña tiene esta cabeza entonces quiero dar un consejo a las mujeres si estamos buscando el poder estamos luchando si el poder lo tenemos pero tenemos que saber cómo andamos porque si digamos que tenemos el poder el poder y no sabemos lo que tenemos que hacer que este poder y fallamos un poco pero el poder desde cuando hemos nacido lo tenemos porque las mujeres tenemos cabeza muy llena una familia una mujer que está casada en su casa aunque tiene problemas de su marido pero piensa toda la familia tiene que cuidar su marido tiene que cuidar a los niños tiene que cuidar la casa todo esto los problemas que tiene ahí pero está poniendo está llevando adelante la familia el segundo lo que quiero decir la educación de la familia y el trabajo el trabajo siempre antes no tenemos trabajo igual con los hombres pero ahora estamos siguiendo poco a poco estamos al cole juntos los hombres estamos sacando títulos juntos los hombres estamos trabajando juntos a los hombres entonces es la segunda cosa tenemos el poder siempre desde cuando hemos nacido hemos tenido el poder pero tenemos que demostrarlo y vamos en buen camino damos nuestros consejos a nuestros compañeros de mujeres a la que tiene problemas de su familia o de con su marido damos consejo y le levantamos más adelante es lo que estamos viviendo y tenemos que hacerlo el cuarto el quinto vale el poder tenemos que seguir de mi opinión vengo por el el género yo estoy aquí hace nueve años estoy en noveno pero he visto en el género entre nosotros las mujeres tenemos mucho problema aunque que estamos buscando igualidad y el poder pero tenemos más problema con con el matrimonio aquí yo mi opinión tenemos que sentar bien y charlamos con estas cosas donde vienen los problemas entre mujer y su marido en casa que trae esas cosas lo que trae esas cosas género tenemos que sentar y charlamos bien danos consejo a la que tiene una opinión como quiere evitarlo en casa entre una mujer y su marido muchísimas gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Está encendido? Hola bueno muchas gracias Pilar muchas gracias Marina muchas gracias Nuria por vuestra presencia ahí y por ya me acunde por habernos convocado y por tratar de generar estas redes de colaboración hay una cosa que me ha interesado muchísimo que has comentado Marina sobre el tema de recuperar nuestra memoria de mujeres me parece que es algo muy importante que no creo que le estamos dando suficiente importancia porque entre otras cosas porque generalmente nuestra memoria procede en estos momentos de los libros y hasta hace no muy poco los libros los escribían los hombres la historia nuestra historia ha sido escrita por hombres y realmente si vemos un libro de historia es como si las mujeres no hubiéramos existido a lo largo de la vida ni hemos hecho nada claro todo esto que estoy comentando ahora no es para volver a creernos víctimas y a sentirnos víctimas de la situación quiero dar un paso más en el sentido de si queremos recuperar nuestra memoria como mujeres debemos de escucharnos entre nosotras y de valorar la transmisión oral al mismo nivel que la transmisión escrita yo también soy una mujer educada en la cultura occidental y también para mí algo que viene en un libro es muy importante incluso para mí es un aval de credibilidad y sin embargo no tanto lo que se diste oralmente cuando he caído en la cuenta de esta forma de presentarme ante la vida y ante el conocimiento en realidad es cuando me he dado cuenta de cómo estoy impregnada hasta qué nivel estoy impregnada de la dominancia de esa cultura llamada intelectual llamada pues occidental escrita sobre la cultura oral y entiendo que eso ha ido en muchas ocasiones en decimento del conocimiento que las mujeres poseen y de la valoración de ese conocimiento quiero romper una lanza en ese favor además me parece muy importante esto porque entiendo que ahora ocurre también como habéis comentado que las mujeres vivimos de una forma muy individual nos reunimos poco no tenemos tiempo realmente antes había otras posibilidades otros tiempos y es en esos lugares comunes de reunión donde podemos generar ese compartir ese conocimiento de cómo hacíamos de qué nos contaron de cómo vivieron en aquel momento qué sintieron cómo cómo funcionaban las cosas entonces no para quedarnos ancladas en el pasado pero sí para poder enraizarnos enraizarnos y sentirnos mujeres con un pasado con un con una con un con un conocimiento también ¿no? y desde ahí ir hacia el futuro aportando también toda esa raíz y todo ese conocimiento todo ese todo esa serenidad también y todo ese poder en los trabajos cotidianos que nosotros hacemos entiendo que sin raíces cada una de nosotras sin 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 valorar todo lo que las mujeres anteriores a nosotras y sobre todo las mujeres también de nuestras familias han hecho y han vivido no podemos caminar hacia el futuro con poder con serenidad con libertad y también con con mucha con mucha ternura muchas gracias Sí vamos a ver yo creo que estamos en el camino de recuperación es complicado pero todo aquello que ha quedado de lo que ha quedado rastros se está y que fue hecho por mujeres bueno yo recibo cada día cantidad de informaciones de nombres de mujeres que ya no están y que nunca había oído nombrar no sé si os ocurre lo mismo pero por ejemplo hay algo que se llama claustro de coeducación no sé si lo conocéis que llega por internet en el cual pues muchísimas mujeres están poniendo cada día retazos de biografías de mujeres que hicieron cosas de las que quedaron rastros porque claro las que no quedaron rastros es más difícil pero tenemos también otras cosas que se podría que hay que profundizar por ejemplo sabemos que durante mucho tiempo el curar fue sobre todo algo de las mujeres ¿no? aquí estaban las brujas las curanderas recuerdo que una vez tenía una una alumna que era que era enfermera y me dijo es que las enfermeras hemos sido desposeídas de nuestro saber ¿por qué? porque el médico que es el que ha leído por así decirlo sabe todo es el que tiene y cada vez más y la enfermera que es la que acompaña la que cuida la que ve si la persona tiene mala cara o tiene buena cara o que hay que animarla o que esto no cuenta solo cuenta pues que te opero por aquí y que te pongo por allá bueno ahora mismo yo estoy recibiendo cada día cantidad de información de tratamientos que se pueden hacer a través de plantas que es recuperar ah pero como ahora lo dicen señores muy importantes ahora se les escucha y bueno pues no tenemos que decir no es que esto fue una cosa hecha por las mujeres no es que las queramos no solo para nosotras pero esto era muy valioso como era muy valioso la cocina bueno hablar de cocina del país vasco casi no me atrevo pero a ver cuando ellos empezaron a cocinar entonces fue la gran cosa y tenemos ahí grandes cocineros y si reivindicáramos la cocina de las abuelas porque es que fueron ellas las que inventaron esa cocina porque nosotras mismas no le damos valor porque vamos a buscar la receta del señor tal o del señor cual cuando a lo mejor nuestra abuela lo hacía igual o mejor ¿verdad? y como es decir yo creo que hemos estado tan condicionadas por el androcentrismo y también por el esfuerzo que hemos tenido que hacer en esta última etapa por entender el mundo de los hombres y entrar en el mundo de los hombres y captar sus conocimientos sus formas de trabajo pero ahora ya los tenemos volvamos a nuestro origen y rescatemos lo que sea rescatable hay cosas que no lo son pero lo que sea rescatable porque es un tesoro para la humanidad y esto solo lo podemos hacer a través de los grupos de mujeres de las asociaciones de mujeres de las conversaciones entre mujeres ¿por qué? pues porque para mí está aquí el camino en que podremos salir del atolladero actual como tú decías ¿no? es la historia oral pero es la pequeña historia compartida o es el juego de las niñas en un patio donde puedan jugar o es la calle recuperada para que los niños y niñas puedan volver a salir a la calle o pueda salir a encontrar a las vecinas en mi infancia era muy importante recuerdo para mi madre para las conversaciones entre vecinas yo nunca hablo con mis vecinas ¿no? apenas sé apenas los conocemos y llego 25 años en la misma casa pero apenas los conocemos tenemos trabajo solo coincidimos bajando por el ascensor o hola hola hemos perdido la capacidad de comunicar entre mujeres y esto ha hecho que se nos seque un poco la fuente de este conocimiento y de estas emociones y yo por eso os digo creo que en este momento no es que tengamos que dejar la otra lucha la de estar en el mundo público la de tener poder todo esto tiene que estar pero el empoderamiento nos tiene que servir para esta otra parte también sobre todo y una última cosa quería decir una de las características que creo que podemos aportar es en el mundo del trabajo y en el mundo público lo que se llama el achatamiento de las pirámides jerárquicas las mujeres somos más capaces precisamente porque no se nos ha dado el mandato de ser importantes cada una más bien se nos ha dicho cuidado tú no eres importante no pretendas serlo entonces no tenemos esta necesidad de imponernos sobre el otro y decir yo soy más que tú entonces somos más capaces de trabajar en equipo con esto no estoy diciendo que seamos ángeles después individualmente hay personas buenas mujeres buenas mujeres malas como hombres buenos hombres malos estamos hablando de modelos sociales ¿verdad? entonces somos más capaces de trabajar en equipo de escuchar de valorar lo que cada persona del equipo está aportando y esto hoy se está valorando mucho en las empresas es decir en lugar de ir a que cada vez sea más piramidal hay que ir a a hacer cada vez más horizontal de modo que los trabajos sean más cooperativos incluso por los tipos de trabajo que están apareciendo y que cada persona pueda aportar y que el valor de lo que aporta cada persona es único ¿verdad? por lo tanto incluso en este sentido podemos aportar muchísimo y a mí lo que me da miedo siempre hace años que tengo un poco la duda ¿qué fenómeno va a ganar más? ¿el que las mujeres nos masculinicemos o el que nosotros feminicemos la sociedad? esta es un poco la incógnita si estaremos a tiempo de conservar bastante feminidad como para feminizar la sociedad una vez tengamos un cierto poder para ello porque a veces imagino por ejemplo hay un dato que me preocupa estoy siguiendo mucho lo de las muertes de hombres y mujeres porque yo creo que en gran parte los hombres mueren de masculinidad pero ¿qué está pasando? lo que es las muertes no por enfermedad sino por causas externas que son los suicidios los accidentes de tráfico y todo esto es mucho más alto la muerte de hombres y de hombres jóvenes pero están aumentando las de mujeres porque estamos entrando en la masculinización y por lo tanto imitando comportamientos de coger el coche y ¡buah! ¿eh? bueno con las consecuencias que esto conlleva ¿eh? entonces un poco yo creo que este es el debate actual vamos a ser capaces de aportar todo nuestro conocimiento a la sociedad y toda nuestra manera de actuar de feminizar la que nos necesita mucho desde mi punto de vista o seremos completamente colonizadas seremos iguales en oportunidades pero digamos habremos perdido todo lo que nos ofrecía nuestro ser femenino poco el dilema en que estamos hoy déjame un pelín no están ya ya pero va a ser muy poquito esto es que lo que quiero decirte es una cosa yo he sido editora y editora de literatura infantil y juvenil todas las grandes obras de la literatura proceden de la literatura oral que en un determinado momento esos mitos esas leyendas se han puesto en texto para transmitirlas y por eso hay tantas variaciones en algunas cosas totalmente de acuerdo contigo y entonces ahora una petición el día de mañana nosotras tenemos historia entonces por favor que no se pierda todo vuestro conocimiento en vuestras asociaciones en vuestras organizaciones en lo que sea escribir vuestra historia escribir vuestro relato intercambiaros todas las cosas porque si no lo oral se va a perder entonces que no se pierda era solamente una petición por favor ¿vale? ¿lo vamos a hacer? Muy bien muchas gracias bueno pues ahora pasamos al descanso muchas gracias a Pilar y a Marina y a la próxima